La igualdad de todos los españoles se está viendo comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias del PSOE para lograr los votos de los independentistas. Así de contundentes se muestran los populares que a través de la firma y lectura de un manifiesto dijeron basta ya a los planes de Pedro Sánchez. No podemos aceptar que el mismo presidente de nuestro país tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda. Nos oponemos tanjantemente a que la extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Central. Crece la preocupación entre los populares ante la degradación institucional que ataca, dicen, los principios constitucionales más básicos. Una ley que deja en desigualdad a los territorios, que sobre todo beneficia a aquellos independentistas catalanes que, como he dicho anteriormente, quieren lo peor para todos los españoles y lo único que va a hacer va a ser crear desigualdad entre los territorios. Populares de la provincia que también exigen a Paje ser coherente con sus palabras y que inste a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha a votar en contra de la ley de amnistía mañana martes.